Como veréis en el vídeo, hoy no hay muy buena visibilidad porque estamos en medio de una tormenta de arena, arena blanca que viene del norte de Siria. Me gusta respirar. Estamos en el mirador, unas vistas, supongo porque no se ve nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acabamos de comer Regulín y la tormenta de arena creo que se está intensificando porque, ahora no se ve al otro lado de la carretera. Y nada, dicen que en teoría mañana va a desaparecer y ojalá sea así porque... ...juego vamos a poder ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos he probado! ¡Muy bien! Y ahora seguimos subiendo que en teoría ya faltan solo 10 minutos y esperamos que sea cierto.